la información, pero tengo entendido que fue en un concierto en Tijuana el pasado mes de diciembre, que hasta ayer se viralizó y en donde se ve a Alex Lora sacando a unas personas de su concierto Chela nos dirá las causas, vamos a ver y a escuchar el video de... La gente lo está mal interpretando, o alguien con muy mala intención está siguiendo eso y haciéndolo viral como cuando dijeron que se había muerto, no sé si usted eso también Sí, claro que por una sobredosis y lo pusieron como el peor de los drogadictos lo cual Alex no lo es, si no, no estaría donde está Así es, Chela Se me acaba el tiempo desafortunadamente pero te agradezco muchísimo, espero que la siguiente llamada sea para hablar de todos los proyectos que tiene el TRI, que no son pocos sé que están componiendo, sé que están haciendo nuevas cosas así es que espero conversar con Alex al respecto única y exclusivamente de su música Sí, con él, y yo, Alex está dormido anoche anoche grabamos una canción que compuso anoche mismo a las 5 de la mañana nos acostamos, ya me levanté porque me quedé a la oficina pero en realidad, pues digo, tú me buscaste a mí y yo te estoy tomando la llamada Y yo te lo agradezco Muchas gracias a ti también por querer aclarar esto y que ojalá y la gente lo entienda y que pues no pasa nada, ¿no? Muy bien Eso es normal y que Alex no permita que abrongas, pues yo creo que está bien Gracias, gracias, Chela No, gracias Un abrazo, saludos en casa Gracias, Chela Lora, señores y señores Bueno, ahí tiene el video ahí tiene la larga explicación de Chela Lora y como siempre, su opinión es la que importa Usted saque su mejor conclusión Ahí están las dos partes Bueno